Hola, queridos amigos, nuevamente con ustedes nuestro Zoom Ecuador-Australia, un Zoom transoceánico que nos lleva por el Océano Pacífico desde las costas de Ecuador a las costas de Australia. Y en el otro lado tenemos a Doménica Moreno Maldonado, una consultoria en política, ambiente y geografía de la Universidad de Melbourne, con quien hoy día vamos a hablar sobre algunos problemas que ha creado el COVID, la pandemia. Y cómo está resolviéndolos de manera exitosa Australia, pero en algunos aspectos. En otros aspectos parece que la cosa se le está complicando. Donnie, empecemos por eso. ¿Cuál crees tú que ha sido la forma exitosa y en dónde las cosas están marchando un poco torcidas por un camino medio escabroso ahí en Australia? Hola, buenas tardes a todos. Espero estén teniendo una buena semana y han tenido un excelente fin de semana. Gracias por la invitación nuevamente, aquí con el Dr. Tigre, mi papá. Y bueno, para comenzar con este encuentro de Zoom. Australia está siendo el líder mundial en cuanto a gobernanza exitosa de control del virus. Se podría decir que ya lleva más o menos 28 días sin transmisiones comunitarias, lo cual es un éxito total. No tiene ninguna muerte registrada en las últimas tres semanas o cuatro semanas tampoco. Y los únicos casos que permanecen activos están en aislamiento y con probabilidades de salir de alta próximamente. Dicen que en una o dos semanas prácticamente ya estamos liberados del COVID. Australia al momento ha cambiado sus políticas. Estábamos en un encierro total, en toque de queda. Teníamos políticas muy rigurosas y multas muy altas y un cuerpo regulatorio que supervisaba que el comportamiento público sea adecuado según como dice o gestiona el gobierno local. Entonces no había espacio para que haya alguien que se quiera revelar al gobierno y ese fue el éxito con el que estamos conteniendo la pandemia. Y tanto así ha sido el éxito que las nuevas reglas que han implementado este fin de semana dicen que ya no necesitas utilizar máscara cuando sales a las áreas públicas que están al aire libre. Solamente necesitas máscaras en lugares donde hay poca circulación de aire y donde hay gran aglomeración de personas. Entonces básicamente esto del distanciamiento social se ha vuelto la base y la guía de en qué espacios puedes permanecer sin máscara. Como ya no tenemos contagios comunitarios y tampoco tenemos casos activos ni muertes registradas en las últimas tres semanas, la gente está más o menos retomando lo que era la vida antes de la pandemia y ha sido muy exitoso. La economía está resurgiendo muy bien, están dando bonos económicos a la gente para que se tomen vacaciones inclusive. El gobierno les anda dando 200 dólares de gestión para que vayan y promuevan el turismo y se vayan a las áreas regionales que son las que fueron más afectadas y que en vez de llevar su comida desde la ciudad les dicen no lleven nada, no lleven refrigerios, trasládense a los nuevos pueblos, a los pueblos regionales y compren todo allá. Y se les va a dar 200 dólares y vayan y gasten con una tarjeta de vacaciones. Y puedes usarlo en hoteles o en cines o en lo que tú quieras, en comida. Y así es como están tratando de revivir la economía que se estaba estancando. Australia ahorita está muy bien, el dólar australiano está subiendo. Hubo un tiempo en el que estábamos a 50 centavos de dólar americano, ahorita estamos más o menos a 73, 75. Ha sido una recuperación increíble. Pero hay que tomar en cuenta también que Australia está más endeudado que nunca. Nosotros entramos en una deuda de 185 mil millones de dólares por los próximos días. ¿137 mil? 185 mil millones. O sea, que está más alto que Italia. Y tiene la mitad de habitantes que Italia. Y es porque están haciendo los pagos a todo mundo, están haciendo pagos a todos los desempleados y les dan un salario de, o sea, la quincena aquí es 1.300 dólares. Ese es el pago quincenal que les están dando solamente por sentarse en su casa sin trabajar. Y puede ser porque están de baja, por motivo de que no pueden regresar a las oficinas, o porque han estado desempleados. Pero todo el mundo está recibiendo un beneficio de pago económico. Entonces el sistema social está literalmente poniendo todo, como quien dice, votando los muebles por la ventana, siempre y cuando la gente pueda tener dinero. Sí, no importa. A ellos dicen, no importa. Nos metemos en una deuda increíble, pero lo más importante es que la gente tenga lo que nosotros queríamos promover en Ecuador alguna vez, el concepto del buen vivir. Siempre y cuando la gente pueda tener un buen vivir, no importa cuánto sea la deuda, después veremos cómo la repagamos. Y entonces también bajaron los impuestos. Y están aumentando, bajaron los impuestos, bajaron los requerimientos para préstamos de casas. Antes necesitaba el 10% para construcción y compra de planos. Y te daban estímulos de 10 mil dólares, 20 mil dólares para comprar tu casa. Y ahora ya te dicen, ya no necesitas 10% de depósito. Con 5% ya puedes comprar tu casa. Ya no necesitas garantores. Ahora ya necesitas mostrar que tienes 20 mil dólares anuales de ahorros, por decirte. Cuando se... Hay que tomar que también anualmente los salarios aquí son 60 mil el mínimo, o en promedio es de 60 mil a 100 mil dólares. Entonces si tienes 20 mil dólares, es un tercio de tu salario ahorrado, entonces tú puedes ser elegible para sacar préstamos hipotecarios y hacer tu compra de casa, etc. Están dando a la gente las mejores oportunidades de vida que jamás se hubiese soñado en ningún otro país. Yo creo que realmente Australia es el mejor país para vivir. ¿Los servicios básicos de allá son pagados por el Estado o por cada persona? ¿Cómo se está resolviendo eso? Los servicios básicos nunca dejaron de ser privados. Los servicios básicos son pagados por cada persona y no entras... O sea, tienen una categoría en la que si tú sufres algún problema de salud y necesitas, por ejemplo, tener un aparato electrónico conectado siempre y la mayoría del consumo se podría declarar con estos aparatos, entonces sí, tú puedes tener un descuento de... No sé, te dan un subsidio por salud y así. Hay varias secciones en las que tú puedes ser elegible para que te den un descuento o un subsidio, pero en su gran mayoría no. Y como es verano ahorita, no necesitamos mucha luz tampoco, los ahorros creo que son altos de todas formas. Y te pongo en comparación. En invierno, yo en promedio gastaba más o menos 110 dólares mensuales en electricidad. Ahora gasto un promedio de 60 dólares mensuales, o sea, la mitad. El consumo realmente que ha bajado ahora en verano, no necesitas mucha ventilación, no necesitas tampoco calefacción, no necesitas electricidad, tienes luz todo el día. Y eso que estamos en pandemia, trabajando desde casa. Pero los beneficios de... Ha llegado a tal punto que los beneficios sociales de aquí... Había una parte xenófoba en la que si tú eras extranjero, no te damos ninguno de estos créditos. Entonces yo como internacional, por ejemplo, yo no puedo tener ninguno de estos beneficios de pagos. Para nada. Ahí me dicen que el gobierno ecuatoriano le cubra y Dios le bendiga. Ya sabemos la respuesta a eso. Pero ahora ya cambiaron eso y dijeron, en Australia no vamos a dejar que una persona por tener COVID o por hacerse el test y esperar los resultados y que no le dejen regresar al trabajo. Porque nosotros trabajamos casualmente. Es, tú te haces el pan de cada día yendo a trabajar. Si no trabajas, no tienes pagos. Hay ciertos trabajos así de contrato casual se llaman. Entonces cuando haces esto de contrato casual, si no vas a trabajar, no recibes pago. Si tienes que hacerte el test de COVID, no te dejan regresar a trabajar, no ganas plata y tienes que estar 14 días en cuarentena hasta que te den los resultados, sea positivo o sea negativo. Entonces eso afecta a la gente que tiene hijos o que tiene esposa o que solo hay uno que está empleado y que son internacionales. Y ya cambiaron esas restricciones para ser más inclusivos y dijeron, ahora aquí en Australia no vamos a dejar que nadie se muera de hambre. No importa si son de Madrid o si son de España o si son de Bangladesh. Les vamos a dar un pago por el tiempo hasta que tengan sus resultados y puedan retomar sus actividades laborales. Muy bien. ¿Cuáles crees que son los cambios irreversibles que ha producido la pandemia ahí en Australia? Por ejemplo, hay la educación. Esa educación que se da ahora por internet. ¿Es irreversible o es reversible? Esto del trabajo en casa, ¿es reversible o es irreversible? Esto de la comunicación interpersonal por internet, ¿es reversible o es irreversible? ¿Cómo ves que son cambios irreversibles? ¿Hay cambios irreversibles? Sí, hay cambios irreversibles y que yo los veo de una manera muy positiva a futuro. Ya se venía viendo que con la era tecnológica se comenzaba a hacer más teletrabajo. Por ejemplo, la gente que trabajaba para compañías, broker, tú tenías que trabajar en otra parte y si no alcanzaba, porque los costos de viajes eran demasiado altos y que había que cubrirle el hotel cinco estrellas y que el pasaje business class y tanta vaina terminaba siendo una pérdida para el negocio. Ahora se puede hacer, ya desde antes se estaba comenzando a hacer con telecomunicaciones. Estaba desarrollando la tecnología de las videollamadas y videoconferencias. Ya no tienen motivo los de las Naciones Unidas para declarar a ningún gobierno los gastos locos, no sé cómo decirlos, pero totalmente inconscientes. No inconscientes, conscientes, pero desconsiderados del gasto que se hace para los representantes diplomáticos. Ya no van a tener cómo justificarlo ahora. Y entonces, los cambios irreversibles son esos. Son los beneficios en los que, por ejemplo, ya no tienes que pagarle el business class a un diplomático para que se vaya a una conferencia. Ya no tienes que pagarle los cinco estrellas. Ya simplemente tiene que trabajar en línea desde su casa. ¿Quieres ser diplomático? ¡Va acá! ¡Muy bien! Pero ya no le va a venir con los honores de las fiestitas, cinco estrellas y tanta vaina. Y eso le beneficia, por ejemplo, en el sector de los gobiernos, a los gobiernos, porque pueden utilizar ese dinero para otros proyectos y otras cosas más útiles de beneficio social, por ejemplo. O en el sector privado es la ganancia que tiene la firma, el dueño del negocio. Y puede hacerlo en más inversión, en expansión, en franquicias. Entonces, me parece que ese cambio irreversible, ese es el cambio irreversible. En el que se dan cuenta de que hay beneficios a largo plazo a través de incorporar tecnologías. Haces un gasto, pero reduces los otros a largo plazo, a futuro. Y la otra cosa en el sector de la educación es que antes los padres tenían que hipotecar sus casas para mandar a sus hijos a estudiar a una buena universidad en el exterior. Y ahora, con esto de que puedes estudiar en línea, ni siquiera necesitas coger hipotecar para pagar arriendo y que si vas a estar desempleado, tienes que cubrirte tus propios gastos y que el pago de migración, que el pago de visas y que esto y el otro. Ahora, simplemente, por ejemplo, quieres estudiar en Harvard, ya no tienes que irte a Harvard. Tienes que pagar la matrícula de Harvard, sí, pero ya no tienes que pagar la electricidad, el costo de la visa, el seguro médico, la renta, que si pasa algún accidente, que si tienes que comprar libros. Que yo soy escarísimo. El transporte, tienes que comprar un carro, tienes que pagar gasolina, tienes que pagar estacionamiento en otro país que cuesta un montón. En Australia, una hora de parqueo cuesta más o menos 20 dólares, por ejemplo. Entonces, si tú vives en un suburbio lejano porque quieres pagar poca renta, pero tienes que viajar una hora y media y traer el carro a la ciudad, donde está tu universidad, tienes que pagar un montón de dinero de todas formas. Y todos esos gastos perjudiciales se están reduciendo. Ese es el cambio irreversible y beneficioso que estamos teniendo. Y me parece increíble porque eso abre posibilidades a que ya no estamos limitados por cuestiones geográficas ni tampoco de zona horaria a trabajar o estudiar desde cualquier parte del mundo. Las universidades de Australia que viven de tener a los estudiantes en Melbourne, en Sydney, se ven en situación de aprieto. Sí. Ahora, es que esto es lo interesante. ¿Te das cuenta cómo el monopolio de las universidades, porque es un monopolio, ¿cierto? Solamente las universidades que tienen certificación son las renombradas y las más caras y las que están en el ranking. Y la razón por la que los estudiantes van ahí no es porque van a aprender, porque técnicamente si vas en línea y aprendes, hasta aprendes más. Yo tengo compañeros australianos que me decían yo estaba trabajando mientras estaba en la universidad. Yo no iba a la universidad por estar trabajando. Y me daba cuenta que lo que me enseñaban en la universidad estaba 10 años atrasado con la de ahora. Tanto así que en contabilidad, por ejemplo, ya se habían hecho tres cambios de las leyes de contabilidad y ellos todavía estaban dando algo del 2000. Ya no te estaban dando la última. Y él usaba la última para el trabajo. Entonces, te das cuenta de que, a ver, si te están dando una información que hoy en día se expira con una velocidad increíble, ¿cierto? Porque siempre hay nueva información. Ahora más rápido que nunca. Antes era hasta que se publique el libro. Ahora es, sale el artículo y se publicó al rato y ya, al día siguiente se expiró. Es un nuevo descubrimiento. Una nueva cosa. Se cambia la información. Ya no tiene sentido, pues, pagar 50 mil dólares a una universidad que solo se basa en publicación. Y lo que te dice... Es un shock para las universidades. Claro. Entonces, el propósito de las universidades ahora es socializar. Porque tú vas allá solo a hacer networking. Y creo que ese es el propósito que viene ahora también para los colegios, para las escuelas, para los estadios, para las discotecas. El futuro de ellas es simplemente reunir a la gente, devolverles, digamos, el contacto físico, ¿no? Devolverles el contacto físico. Porque ya el contacto que no es físico lo tiene la internet. Pero el contacto físico, que es lo que les hace falta, es lo único que prácticamente pasan a ser los estadios, los festivales, las universidades, los colegios. O sea, prácticamente a reconstruir la convivencia, ¿verdad? Sí. Esa es la parte... Es interesante porque no hay una traducción para la palabra convivencia en inglés. Y en muchos idiomas, me imagino. Pero el significado de convivencia y de inteligencia emocional y social. Como ya nos damos cuenta que las computadoras aprenden más rápido que nosotros. Bueno, las profesiones ya son irrelevantes, digamoslo así. Pero todas las profesiones que antes eran de artes y de creatividad y de innovación y de entendimiento emocional, la psicología, por ejemplo, son profesiones que ahorita se están disparando. Y se están disparando a una velocidad monstruosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Facebook es una plataforma de conexión mutua. Y nos damos cuenta que nosotros, como animales sociales, ya no es tan importante sobrevivir. Ya la supervivencia, la comida y el techo y el trabajo se vuelve algo de segundo plano cuando estás solo. ¿Por qué? Porque comienzas a tener problemas mentales. Y entonces vamos a eso de la pirámide de Maslow, ¿no? De que nosotros somos seres sociales y que socializar era lo que hacía que nuestra autoestima crezca y nos sentamos mejores desarrollándonos en nuestro entorno. Y es exactamente a donde nosotros nos estamos dirigiendo ahora. Ahora la gente ya sabe usar internet, ya saben cómo hacer videos, ya pueden ser youtubers, ya pueden ser influencers, ya pueden ser cantantes. Ya todo el mundo puede vivir esa vida de parándula. Pero ¿de qué te sirve tener tanto acceso al internet si a la larga vas a estar solo? Entonces ya la gente comienza a tener este miedo a que he estado encerrado, no puedes socializar, no hay bares, no hay canciones, no hay música, no hay comida, no hay restaurante, no hay citas, no hay novios, no hay nada. Ese es el gran problema que tenemos porque, mira, los estados antes se preocupaban en las monarquías de primeros súbdicos, en las teocracias en tener tierras creyentes, en las democracias en tener ciudadanos en cada uno de los países. Pero ahora la gente salta a los países, ya los límites, los nacionalismos, las nacionalidades, y todas esas cosas están quedando como tiempo del siglo XX, pues ya para aquí. Entonces ahora parece que lo más importante en este momento es tener amigos. Parece que eso pasó a ser lo más importante, tener amigos. Antes los embajadores hacían eso, y ese era el propósito de ser diplomático, ¿no? Tener amigos, tener exposición, hacer un mercadeo personal. Pero luego te das cuenta que ahora de hacer mercadeo personal, o sea, publica algo que te lo lean 100 mil personas, no hay problema. Lee, lee algo chévere, ven con una idea inclusive innovativa tuya, única, y vas a tener una audiencia, unos espectadores que vienen solamente para eso. Pero, sin embargo, no estás influyendo en algo, que todavía no te han visto la cara, no saben cómo te comportas físicamente. Y es la parte en la que sí se está volviendo más importante, el contacto físico, para poder conversar con alguien y ver cómo se tratan como personas. Realmente también se ha desarrollado mucho el engaño por Internet. Hay las extorsiones, hay mucha, la gente que se pinta con unos currículos, con una apariencia del diablo y todo. El engaño político y el engaño por Internet se han vuelto cosa de moda. Si eres un político, pues píntate en la publicidad una fachada extraordinaria y eres un adolis, perfecto, un Donald Trump. Pero, cuando te topas frente a frente, es otra cosa. Y ese es el secreto que están utilizando muchos para, por ejemplo, que se luciera a muchachitas, para el tráfico humano, para prometerte la felicidad que te van a llegar a Estados Unidos, que no hay ningún problema en cruzar la frontera. Y así consiguen gente. Realmente, el Internet también. Esto de reconstruir la realidad, de decir, bueno, ¿quién eres tú? ¿Te conozco o no te conozco? Mira, ahora las parejas se enamoran por Internet, se casan por Internet y todo lo demás. Y después, la pregunta al final es, ¿hay sorpresas o no hay sorpresas? ¿Te casaste? Porque cuando ya llegan a vivir juntos es diferente la dinámica. Oye, se hacen un sabido, se hacen un sapo, se hacen un jiriche. Sí, sí me ha pasado eso. Pero más que nada, yo conozco muchas historias de gente, es que la gente que se dedica, por ejemplo, ah, que yo voy a ser exitoso y se dedica a su carrera y nunca se molestaron en desarrollar habilidades sociales porque estaban así, que tengo que saber todo, que tengo que ser el mejor ingeniero, que tengo que ser casi autista de lo brillante que soy en la información. Y luego, no encuentran una pareja. Y dicen, bueno, tengo plataformas virtuales, ¿qué importa? ¿Tengo dinero? ¿Tengo plataformas virtuales? Encuentro el amor ahí. Y cuando se ponen a buscar el amor, le sale un tipo nigeriano que hace un perfil falso. Y esto, obviamente, que lo estoy diciendo en base a un documental que vi, que hace un perfil falso de una rubia, guapísima, modelo, sueca probablemente, y mensajea a otros hombres. Y entonces estos hombres, ah, sí, qué belleza, que yo te mando dinero, que qué necesitas, que quieres venir acá, que necesitas una visa, por supuesto, yo te doy todo lo que tú quieras. A ver, ¿qué necesitas? Ay, es que mi abuelita está enferma, es que las cirugías, es que los costos médicos, ah, sí te mando. Eso, eso aquí, oye, eso yo ya lo vi en Bunche, en Bunche, un pueblito, un tipo. Se convirtió en el tipo que sedujo a todas las adolescentes del pueblo. Las hizo, sí, le encantaba a él desflorar a las vírgenes. Y descubrió un escándalo. A mí me tocó ir a resolver esa situación, hacerlo buscar con la policía. Imagínate. Lo metieron a la casa. Pasando la internet, por supuesto. Y había ese mitillo de Bunche mismo, un tipo cualquiera, pero una vez que ya las engañaba y las engatusaba, ya las tenía la presa ahí, sabía cómo. No las dejaba escapar. Ese es el problema de la internet, ¿sabes? Entre lo que decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas irreversibles? Las cosas irreversibles es, oh, beneficio tecnológico a nivel corporativo y educacional. Pero a nivel personal, social, la gente no se está dando cuenta que hay muchas noticias falsas. Hay muchos perfiles falsos. O sea, te dicen, ah, dos millones, dos mil millones de personas están en Facebook. Pero no son dos mil millones de personas, son dos mil millones de usuarios. Y una persona puede tener siete usuarios. Es la cosa en la que tú tienes que saber cuáles sí son personas y cuáles no son personas. Y en este momento crítico, la porofobia, ese odio a los pobres, esa sinofobia, ese odio porque vienes de un país X, Y, Z. Ah, tú eres abrano, ah, tú eres sirio, ah, tú eres venezolano, ah, tú eres cubano, ah, tú eres ecuatoriano. No, 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 ese es albano, albanés. No, ese es luso. No, 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 no Esto, esta xenofobia, esta aparofobia, ¿se vive también en Australia? Sí. Aquí también, bueno, la xenofobia pasa por grupos radicales de extrema derecha o conservadores, porque a lo largo de Australia es el mejor ejemplo del mundo de cómo los británicos se volvieron los supremacistas blancos. O de aquí, hasta 1970 estuvieron mandando indígenas como si fueran canguros o como si fueran ratas, y podías irte de safari a matarlos. Y creen que con decir, lo sentimos, ya se resuelve la cosa. Por lo menos, tienen la decencia de hacerlo, pero de todas formas es reciente el racismo. Hasta los 70s, relativamente recientes. Y cuando ya se comienza a incorporar la diáspora internacional, con los universitarios, estudiantes universitarios, comienza a haber más tensión de que hay otros invasores que no son blancos viniendo a este país. Y entonces comienzan a seccionar a la gente, a tratarte que por, puede ser nacido en Australia y se ve con cara de chino, y le van a poder discriminar solamente por el hecho de cómo se ve, a pesar de que tiene un acento australiano. Y comenzaron a grafitear todas las paredes alrededor, poniendo, ¡Ah, chino, sucio, da COVID, da este el otro! Es su culpa, ustedes trajeron este virus aquí a mi país, váyanse de regreso, llévense su virus. Luego el gobierno llamó la atención de esta gente, obviamente que esas son cosas que no son toleradas aquí. Y ustedes dicen, ¡No! Aquí usted no viene a estar diciéndoles eso a nuestros inversores. Y lo último que pasó fue, en cuestión de aporofobia, porque una cosa es xenofobia, según la raza o el grupo étnico al que perteneces, y la otra cosa es la aporofobia. Australia, como ya no tiene tantos migrantes, ya no tiene turismo, ya no tiene extranjeros que vayan a mover la economía aquí, comenzaron a decir, ¡Primero los australianos! Y primero los australianos, pero no es, pues primero los australianos, es primero los australianos que tienen plata, y luego los extranjeros que tienen plata, y luego el resto. Entonces con la aporofobia es eso. El resto de los pobres del mundo. Claro. Entonces, por ejemplo, la reducción de tasas de impuestos benefician a los ricos, no a los pobres. Los pobres ahorran 100 dólares al año, pero eso es nada. Los ricos ahorran miles de dólares al año, porque no pagan tanto impuesto. Este problema de odiar a los migrantes, a mí me dio la impresión que empezó en el año de la crisis inmobiliaria, en el año 2008, porque te acuerdas que recibimos aquí muchísimos voluntarios, backpackers, y ellos se daban el lujo de viajar seis meses por el mundo, tener todos los placeres, gustos, satisfacción, disfrutar de juventud, riqueza y tiempo. Porque en la vida, cuando tienes tiempo, ya eres viejo. Cuando tienes riqueza, también eres viejo. Y cuando tienes la juventud, juventud con plata y con posibilidades, con una visa, con la posibilidad de viajar por el mundo, eso es imposible para una persona de nuestros países pobres, pero para ellos era un éxito. Y viajaban por el mundo y nos recibíamos por acá. Pero cuando llegó esta crisis del 2008, ellos regresaban a su país y resulta que ya la gente de otros países estaba ocupando aquellos puestos que eran los que les daban de trabajo, que el restaurante, que la gasolinera, que el trabajo ocasional. Ellos trabajaban en trabajos ocasionales y reunían suficiente plata para pasearse los otros seis meses. Pero se acabó eso. Se acabaron los backpackers. Y creo que esa gente regresó con un terrible resentimiento porque les habían quitado la manzana, les habían quitado el dulce, el chocolate de la boca. Y ahora, pues, el problema es más grave porque ya no solamente que ya no pueden viajar, sino que además dentro de su propio país tienen que competir. Y es interesante que mencionas eso, porque cuando tú le dices a una persona blanca, eres racista, ellos se sienten, yo no soy racista, yo tengo amigos negros. Pero ellos son conscientes de que ellos ganan más plata que sus amigos negros. Pero yo no soy racista. ¿Por qué? Porque yo salgo con ellos, yo me junto con ellos. Pero yo no les pago la comida. Yo no les permito que ellos trabajen en mi mismo departamento. Ahora, obviamente, que ya se está comenzando a dar esto de la inclusión corporativa, interracial, esta de mujeres, porque había la discriminación de pagos de sexos también. Pero te vienen y te dicen, ah, no, es que yo trabajé muy duro toda mi vida. Yo estuve estudiando para profesionalizarme como ingeniero, como inversionista profesional. ¿Por qué un limpia botas va a estar en mi mismo trabajo? Dándose cuenta que, obviamente, limpia botas va a ser limpia botas porque nunca le permitieron que tenga las mismas oportunidades de vivir tan elegantemente como esta otra persona. Y cree que las capacidades físicas y mentales de esa otra persona son inferiores a las de él. Y cuando se les demuestra, no, usted es inferior a esa persona. Porque esa persona trabajó cinco veces más fuerte que usted para lograrlo. El otro problema es que antes, bueno, hasta los años 80, bueno, la educación universitaria en los países del tercer mundo era algo ocasional. De los años 80 acá, tenemos la primera generación de gente que ha salido de la universidad. La primera generación de gente que está haciendo maestrías y THDs. Y resulta que esa gente, que es primera generación, no tiene trabajo en su país y se van a competir con la gente de esos países. Y resulta que en sus países probablemente se formaron mejor o en el mismo país al que fueron mejores estudiantes. Y entonces esta gente que llegó con mejor preparación o que estudió en ese lugar y fueron mejores, les comienzan a desplazar. Por eso gritan a ciencia, como locos en Estados Unidos, nos quieren reemplazar, nos quieren reemplazar, no quieren reemplazar. Es la palabra que tienen en la punta de la lengua. Sí. Ah, sí que nos quieren, pues nos quieren quitar nuestros trabajos y esto y lo otro. Y ahí viene lo de Trump. Ahí viene lo de MAGA, make America great again. Pero, mira, hay una cosa que es irreversible. Una pregunta difícil, la última. ¿Tú crees que van a venir tensiones a nivel mundial entre países pobres y países ricos a partir de la pandemia? Ya hay. Ya hay tensiones entre los países ricos y los países pobres. Mira cómo está pasando Bolivia, mira cómo está pasando Perú, mira cómo está pasando Chile. Y todo el mundo dice, ah, pero eso no tiene nada que ver. A ver, veámoslo de comercio. Que los de Tesla te vengan a decir, te vamos a ofrecer el mejor carro del mundo a precio de huevo apestado. Por 30 mil dólares usted tiene un carro que se maneja por sí solo y que utiliza los últimos minerales y que es esto y que el otro y que antichoques. Y ahí dice, bueno, ¿y de dónde sacan todos los recursos minerales? Porque que yo sepa, no sacan sal o zinc o carbón de muchas partes de los Estados Unidos. Sobre todo porque los Estados Unidos tienen regulaciones ambientales muy estrictas con eso de andar bombardeando por ahí los terrenos para andar haciendo minería. Necesitas unas licencias bien duras para poder sacar, hacer extracción. Pero la misma compañía de Tesla tiene otra sucursal en otra parte. Ah, ¿en dónde? En Bolivia. ¿Qué hacen en Bolivia? Ah, están sacando zinc. O están sacando cobre. O ah, están sacando transporte. La locura del litio ahora. Sí, o están sacando litio para las baterías de litio de todos los aparatos electrónicos que están haciendo porque la demanda está disparada. Todo el mundo quiere algo futurístico. ¿Quién no quiere algo futurístico? ¿Cómo cambiamos de teléfono cada dos años? Un carro que se maneje por sí solo, ¿por qué no? Pero uno dice, ok, ¿pero a qué costo? Y esa es la parte en la que ya nos estamos... Estamos haciendo un cambio generacional increíble de telecomunicaciones, pero todo eso tiene un costo en los países subdesarrollados. Esa es la resistencia que estamos teniendo ahorita. Una de las cosas más terribles que estamos viendo ahora es, por ejemplo, que las vacunas, inclusive la vacuna china, se la está probando en Brasil, con los pobres de Brasil. Pero se la van a aplicar primerito a los ricos de los países, Estados Unidos y todo. Dicen que países van a producir, sí, pero primero va a sacar para todos los norteamericanos 350 millones de dólares. Y después para el resto. ¿Pero dónde se la aprobó? Se la aprobó en países pobres. Oye, ¿y que estamos reconocidos de indias? Sí. Si te das cuenta, las inyecciones del COVID, las inyecciones del dengue, del zika, las de hepatitis fallidas, inclusive. ¿Dónde fueron traídas primero? Los países subdesarrollados a los laboratorios. Nosotros somos las ratas vivas. Esa es la historia que se te cuento de la vacuna de la polio, ¿no? Que se la aprobó primero en Leopoldville, en Congo Belga, en ese lugar donde el rey Leopoldo amputaba las manos a los trabajadores cuando faltaban al trabajo. Iba a amputar ni siquiera la mano del trabajador. Iba a amputar la mano del hijo como castigo para haber faltado al trabajo. Entonces, en ese lugar, se probó la vacuna de la polio. Y el medio de cultivo era el cerebro de mono o los riñones de mono. La vacuna de sal se llamaba. Y, después, cuando pusieron después la vacuna, inclusive en Estados Unidos, se dieron cuenta de que venía en la vacuna el virus. Venía del mono. Bueno, tuvo que venir otra vacuna, la vacuna que le hicieron entre un científico norteamericano y Rusia, la vacuna, y no me acuerdo bien el nombre, que es la que tenemos ahora, que no se hace en medio de cultivo de cerebro de mono ni de riñón de mono, sino que es un goterito, la gotita que se toma ahora para las vacunas, las tres gotitas que se dan a todos los niños para que no tengan polio. Esa vacuna fue desarrollada el científico original norteamericano. El científico original de la vacuna de sal era europeo, pero nacionalizado norteamericano. Pero, la región dale a él a por la credibilidad. Y, claro, como consecuencia a veces es que ahorita tienen tantas respuestas y exigen tantas pruebas a las vacunas y no sabe la vacuna y todavía sigue con esta angustia de que, ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? Por ejemplo, algo que me llamó la atención fue de que la vacuna de Oxford, cuando ya llegó a fase 3, la inyectaron miles de personas, no estoy segura de la cifra exacta, pero hubo una persona que falleció por los efectos adversos y fue comprobado. Y la pregunta es, dijeron, murió una persona, pero nadie identifica de dónde ni de qué antecedente económico. Esa vacuna la aplicaron en Argentina, no creo que en Argentina. Y ahorita la vacuna china la aplicaron en Brasil. Y ahora el Bolsonaro está que grita contra la vacuna china. Bueno, hemos visto todos estos detalles y con eso concluimos nuestro trabajo, nuestra cita hoy día. Espero que todo vaya muy bien allá en Australia. Muchas felicidades. Vive el verano, que gocen, viva el sol, disfruten. Sí, muchas gracias. Dios mío, no puedo creer que vamos a tener un verano de gente. Los bichos que en Australia son bastante peligrosos, ya te he dicho. Las pulveras tienen allá una peligrosidad del doble que en América. Las arañas también y todavía más las, ¿cómo se llama? Las que se pegan en el mar, ¿cómo es? Ah, las medusas. Las medusas, allá son mortales, así que tendrás que ir. Qué risa, qué bueno que me recuerdas eso, porque este fin de semana me fui a acampar y me dijeron, ahí había un letrero afuera. ¿Qué pasó? ¿Hola? Creo que la conexión se había dañado por un segundo. ¿Qué pasó en el letrero? Sí. Ah, sí, decían, baje la válvula antes de utilizar el baño. Y yo no sabía por qué, y cuando bajabas la válvula veías todas las arañas saliendo. ¿Ah, sí? Sí. Pero eran por cientos, no eran como dos o tres. Y tú tenías que bajar cada vez, porque volvían a ponerse y volvían a ponerse. Dios mío, oh, Dios, qué detalle. Bueno, cuidado, mucho cuidado. Un abrazo. Un abrazo también, que pasen muy bien, buena semana. Adelante, me alegro que no salga el problema. Sí, ya saldremos poco a poco. Vemos que nos trae el futuro. Hasta luego, que pasen bien. Un abrazo.